¡Señor Isabela! Lo siento, Peter, olvidé mi llave. Yo también. ¡Hija! 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 ¡Madre! ¿Pero qué pasa? Solo fui un rato al club. Me saludas como si me hubiera ido un montón de días. ¿Tienes hambre? ¿Quieres algo? ¡Ay, me muero de hambre! La comida en el club últimamente está horrible. Parece que hubieran cambiado de concesionario. ¿A ti qué te pareció mi gordito bonito? Me pareció comida de locos. Peter, llevan algo de comer a Isabela. Anda a descansar a tu cuarto. Peter te va a llevar algo. No, no. Yo no tengo sueño. Yo prefiero comer aquí en el comedor. Pero no, anda descansa. Te tomas un baño. Peter, acompáñala. Un baño en la tina calientito. ¿Vamos, gordito? ¿Vamos, gordito? ¿Vamos, gordito? ¿Vamos, gordito? ¿Vamos, gordito? ¿Vamos, gordito? Doña Nelly, lo sé todo. No tiene que seguir contándome esa historia tan nefasta. Francesca me lo confesó en todo y además era versión de los Pampañahopa. Es obvio que los Pampañahopa no saben ni la mitad. ¿Y Francisca jamás te contaría el verdadero motivo por el cual se quedó con esa bebeca? Yo no tengo por qué seguir escuchando una historia tan nefasta. Buenas tardes, señora. ¿Está bien? Cuéntemelo. No puedo creer lo que me está contando, señora. Créeme, Mariano. Esa es la verdadera Francesca Maldini. ¿Inventase un embarazo para ganarse el favor del padre? Ajá. Francisca tenía que conseguir una bebita de donde sea para competir con mi Pepe. Porque don Vittorio le iba a dejar todo a él. Eso es absurdo. Pero así fue. Engañó a su propio padre con una hija robada. Me refiero a que Pepe jamás podría ser heredero directo de los Maldini. Pero don Vittorio quería mucho a Juan, mi difunto marido. Yo sé que todo se lo iba a dejar a Pepe. De no ser por las artimañas de Francisca y Bruno. Ni usted, ni Pepe, ni su familia pueden ser herederos. Los únicos herederos legítimos son los hijos. No hay vuelta que darle. Pero Pepe debió heredar todo, de no ser por las malas artes de esos dos. Quítese eso de la cabeza, señora. Bastante hizo el señor Maldini con darles el terreno donde ustedes viven ahora. Francisca se hubiera querido. Lo hubiera puesto en litigio. No le interesó. ¿Era un arenal fuera de la ciudad? Ahora lo entiendo todo. Esa es la cruda realidad. Francisca no devolvió esa bebita porque su padre hubiera descubierto el engaño. Pero vivió con esa mentira tanto tiempo. Y usted, ¿por qué lo cayó tanto tiempo? ¿Y cuándo le han hecho caso a los pobres, dime? Ah. Mi querido Mariano, tú dejaste plantada a mi hija en el altar. Pero déjame decirte que yo no hubiera planeado mejor venganza que verte casado con Francisca ahora que ya sabes quién es. Me lo hizo. Ay, gordito, vamos a la tina. Vamos a la tina. Después, gordita, ahora tengo que hablar con tu madre. ¿No es cierto, Francisca? Tenemos que hablar de negocios. Ay, ustedes y sus negocios. Pero si no fueran socios, la constructora no marcharía tan bien. Tú lo has dicho. Peter, ¿acompañas a Isabela? Anda a descansar, hijita. La acompaño a su habitación, señor Isabela. Ok, 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 ok. Pero, por Dios, Peter, ¿qué te ha pasado? ¿Qué pasa que tengo? Es como si, como si de pronto te hubieran caído 10 años encima. Estás todo ajeroso, Peter, todo arrugado. ¿Estás descansando bien? Debe ser por el trabajo. Gracias por su preocupación, señor Isabela. Peter, Peter, yo te voy a recomendar una buena crema rehidratante. Porque si estás así a los 40, ¿cómo vas a estar a los 60, Peter? Ven, ven, para acá. Muy bien, suegrita. Hablemos de negocios. Esa crema te va a encantar porque es la más... ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, qué lejos! ¡Dios, mi mamá, qué hermosa! Estaba tomando sol en el club y me aburrí y me fui. Esa gente, no sé, está media antipática, hablan muy poco y además hablan tonterías. Me imagino, y cada loco. Ay, sí, sí, sí. Mamá, ¿quieres que te acompañe a tu habitación? Sí, quiero ver a mi Nicolás, a mi bebé gracioso. Ya, después le avisamos. Ya, vamos yendo. ¿Por qué después? Sí, después. ¡Fernana, mi amor! ¿Qué fue eso? Un mojardón. Sí, gracias. Un mojardón. No hay nada. Vamos, nada más. Está bien, doctor. Eso haremos, sí. Muchas gracias. Ya, pues, Francesca. No la das larga, suelta una cifra. Dice el psiquiatra que de nada sirve regresarla a la casa de reposo. Ella busca su estabilidad en la época más feliz de su vida, en esta casa, con sus hijos. Y cuando creía que su esposo era el hombre más fiel de la tierra. Cuando no había González. Cómo no volvernos todos locos, ¿no? Bueno, Francesca, ya lo dijo el médico. Hay que seguir con la pantomima. Pedí una buena cantidad. Para visitarla. Una vez. Pero, ¿qué es el dinero cuando se trata de la salud de tu hija? Mira, ¿en qué te has convertido, Miguel Ignacio? No eres un gerente importante. No tienes casa propia. Vives con una mujercita insignificante, sin instrucción. Y aceptas cualquier trabajito para mantener a tu hijo recién nacido. Es por eso que voy a aceptar esta oportunidad y la voy a agarrar con uñas y dientes, Francesca. Muy bien. Muy bien. Vamos. Ok. Gracias por el trago. Suerte con tu loca. ¡Espera! Hablemos de dinero. ¿Cuánto quieres para seguir con esto? Lo que necesito es que vengas todas las mañanas, tomes desayuno con la familia y hagas el ademán de irte a trabajar. Eso es todo. ¿Y no tengo que dormir con ella? Por supuesto que no. ¿Te parece bien? Es lo justo. Me parece un robo. En fin, tú nunca has sido una buena persona. ¿Y tú sí? Te estoy cobrando lo justo, Francesca. Estoy arriesgando mi familia. Imagínate si Gladys se entera. Oh, por favor, esa mujercita ignorante que va a saber. ¿Sabes qué? Pensándolo bien... Tienes razón. Gladys es mi mujer ahora y le debo respeto. Así que no voy a hacer nada sin consultárselo. Pídele permiso a tu mujercita, entonces. No, Francesca. Yo no le voy a pedir permiso. Se lo vas a pedir tú. ¿Qué? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!